Aplausos 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 Y den itاثan Aplausos Aplausos En este mundo de cuerpo y de vida, los ciegos no cierren la mitad. Pa' de su belleza, ni que mata que no tenga figura, ni la cintura de cuento y princesa. Pero cayendo su pera, una sabilla le avisa que todo no es de mentira y un chavalito la mira, lo quito por su sonrisa. Le dice cuatro piropos, cuatro que suenan a poco, pero como agua ventina, la llena ni la enamora. Y con cuatro paladitas, se siente la más bonita, bonita de todas.